Y allá Don Tito, en Puro Sabor, ¿verdad? Así que gracias a la sufridora que mandó el apoyo para este combo Puro Sabor vamos a hacer la entrega de estas camisas, vamos a hablar un poquito fuerte porque atrás de mi espalda hay un sonido, así que esta es la camisa de Don Tito. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Juan 3.16 porque de tal manera, amor Dios a Dios, que haga de su Hijo enigénito para que todas las personas que creen, no despiertan, mas tengan a la vida eterna, porque no dio Dios a su Hijo al mundo, para que la conciencia de Dios. acérquese, acérquese así que vamos a ver qué palabra dice Dios, un agradecimiento agradecí a mi abanca Belmi Lopes, que ella mandó a mí, David, del Milope. Agradecer a mi abanca Belmi Lopes por el curso que nos da, por el camino de esta camisa, pues nos envía de mucho para nosotros, para comenzar. Gracias a mi abanca Belmi Lopes, por darnos estas camisas para representar el grupo, pues para que Dios la bendiga y que le dé más vida. Así es que vamos a entender una y después la vamos a bañar. Así es que gracias Blanquita por el apoyo hacia el Combo Puro Sabor y Dios me la bendiga. Agradecer a mi abanca Belmi Lopes por el apoyo hacia el Combo Puro Sabor. Esta canción va dedicada a Blanquita Belmi, gracias por las camisas que ha mandado para el Combo Puro Sabor. Agradecer a mi abanca Belmi, gracias por las camisas que ha mandado para el Combo Puro Sabor. Agradecer a mi abanca Belmi, gracias por las camisas que ha mandado para el Combo Puro Sabor. Esta canción va para usted, Blanquita. Agradecer a mi abanca Belmi, gracias por las camisas que ha mandado para el Combo Puro Sabor. Agradecer a mi abanca Belmi, gracias por las camisas que ha mandado para el Combo Puro Sabor. Agradecer a mi abanca Belmi, gracias por las camisas que ha mandado para el Combo Puro Sabor. Agradecer a mi abanca Belmi, gracias por las camisas que ha mandado para el Combo Puro Sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!